¡Ay muchachos! Estoy un día más aquí en la base haciendo las cosas que uno no hace porque no les gusta hacer el papeleo o cierto tipo de cosas, pero no se preocupen porque aquí llegó Mora y Mora va a ayudarnos a hacer el papeleo, sino a ver las misiones que tenemos que ver o bueno, tienen que ver ellos lo que tienen que hacer, las misiones y a veces se olvidan y no sé qué, pero yo estoy aquí porque estuve investigando y estuve viendo que Skibidy aparece en estos precisos momentos chicos pero antes de seguir mostrándoles lo que va a pasar en este episodio que va a ser súper bonito e interesante no se olviden de dejar su like y suscribirse porque la meta de likes para el día de hoy va a ser de 1500 likes así que dejen todos los likes posibles que puedan en este preciso momento les reto que dejen su like con el dedo del pie, a ver, a ver quién puede, quién puede ay, yo sé que es imposible para ustedes, ay, ya vieron, yo ya lo hice, pero bueno también la palabra del día de hoy chicos, para el que les dé un curacito en los comentarios va a ser piscina así que dejen esa palabra en los comentarios y síganme en mis redes sociales que están en el description habiendo dicho eso todos muchachos, vamos a esperar, a ver ya acabo de llamar al titán cameraman para que venga y le dé la misión así que ya le avisé por la radio de que tiene que llegar rápidamente hola titán, hola titán cameraman, estoy aquí, a punto de decirte tu misión ¿quién es tu misión? perfecto, sí, he venido a eso, estoy, hoy me siento muy fuerte para derrotar a todos los esquivis que se me crucen ¿tú crees que es momento de decirte tu misión? ¿te la mereces? ¿cómo que no? creo que sí, me la he ganado, es más hasta podría ser como 5 misiones ¡ah, sí! te crees tan increíble como para hacerte 5 misiones ¿ah? disculpe que soy el titán cameraman la verdad la verdad que sí, eres muy fuerte titán cameraman y la verdad muy guapo también, ¿ah? mira, esa furtachón lo que tienes ahí, el cohete las cámaras la verdad, chicos, a ustedes ¿a quién se le hace más guapo? ¿el camera, el TV o al speaker man? pero bueno, eh, titán ¿qué? sí, sí a ti no te estaba hablando, oye, le estaba hablando a los chicos ¿por qué eres sismoso? ¿por qué eres sismoso? ¿no te estaba hablando a ti? me tienes que elegir a mí pero si tú no deberías haber escuchado eso que acabo de decir ya no te doy tu misión vas a hacer que toda la gente aquí de la base te odie ¿por qué? no ah, ¿ves? ¿ves? no empieces a hablar cuando yo no estoy hablando contigo te pones ahí de chismoso y la gente de chismoso no cae bien eh, está bien está bien, pero si quiero mi misión quiero derrotar a todos los kiwis bueno, a ver déjame ver tu misión exactamente como estoy viendo aquí es que tienes en la bodega unos 20 kiwis tienes que correr porque está el kiwis de fuego también por ahí y tienes que derrotarlo así que va, derrótalo y cuando vuelvas cuando vuelvas me avisas ay, Dios mío este muchacho este titán ya se fue pero, Dios mío son unos son unos desordenados se dieron cuenta si yo no estoy aquí para decirles las misiones ninguno ninguno está preparado para nada muchachos pero no se preocupe porque aquí llegó mora ¿cómo sería? ¿cómo dirían? porque no soy secretaria sería mora ordenada mora eficiente mora ejecutiva mora administrativa mora empresaria no, es que ya no eso no es una empresa no sé no sé cómo se dirían chicos pero la cosa es que estoy aquí preparada para ver todo lo que se tenga que pasar y tenga que ocurrir en este momento así y vemos que la siguiente misión es para el titán TV Man oye, me veo muy bonita les gusta como me veo bueno para la misión para el titán TV Man y tenemos que esperarlo a que llegue para dársela y a ver si voy ay, titán TV Man hola mora hola titán TV Man ¿cómo estás? ¿estás bien? me encuentro súper bien ¿y tú cómo estás mora? ay, la verdad es que estoy súper bien pero estoy un poco cansado la verdad he hecho muchas cosas hoy pero hoy me quise dedicar a ayudarlos a ustedes en vez de ir a derrotar a Skibiris dije hoy voy a estar en la base voy a tratar de organizarme y organizarlos y estar ordenada para que ellos puedan ser ordenados y darle las misiones muchas gracias y así la verdad no aprecio yo sé yo sé yo sé yo sé gracias pero bueno no te preocupes yo te voy a dar tu misión el día de hoy a ver deja esto ok tu siguiente misión titán TV Man ¿estás preparado? sí, estoy preparado bueno bueno tu siguiente misión titán TV Man va a ser en la fábrica me parece que tienes por ahí unos 40 Skibiris con el científico así que ten mucho cuidado que parece que es una misión bastante riesgosa pero una misión perfecta para ti porque sé que la vas a derrotar vas a derrotar a todas las manos eso ok escúchame espérate no te vayas todavía en tu pantalla entonces esto te estoy enviando el lugar la situación todo lo que tienes que hacer también las armas ya te las di los poderes ya te los active así que ve derrotalos y cuando estés vienes y me avisas ok perfecto ok adiós tibitán TV Man ay muchachos soy muy buena para este puesto ¿a que sí? ¿qué les parece? ¿les parece que soy buena para este puesto? yo sinceramente me siento muy eficiente y ayudando a todos los titanes imagínense ustedes también que puedan ayudar a todos los titanes yo creo que para eso más que nada también tienen que dejar su like chicos porque ustedes ayudan me ayudan a mí dejando su like pero bueno ya hemos trabajado mucho el día de hoy y estoy muy 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 cansada así que yo creo que me voy a tomar un relajito claro que sí ya que todavía bueno los titanes deben estar haciendo su misión ¿por qué no me voy? ay dios que sueño pero ya dormiendo me voy a tomar me voy a hacer un día de piscina que sí a ustedes les gusta la piscina la pileta todo eso yo creo que por acá hay una piscina pero bueno aquí se dice piscina en otro lado creo que se dice pileta pero aquí vamos a tomarnos un día de relajo en la piscina nos quitamos esto a saltar es una piscina una piscina exacta y precisa para mi tamañito ven no me ahogo me quedo aquí disfruto un ratito el día ven ahí todo el sol y encima acá el agüita a ver si me lazo casi va uff que acabas ¿qué me está hablando? ¿qué me habla? ¿qué me está hablando? sé que estás por aquí ¿qué me está hablando? ¿qué estás? ¿hora? así que por eso me vine a descansar un ratito aquí a la piscinita de la ciudad qué mala suerte pero no tan mala suerte y eso por qué y por qué te he encontrado aquí y te veo tan relajada que te podría acompañar quieres acompañarme si hoy ratito aquí en la piscina a mí me encantaría que me acompañes así que qué te parece si te metes a la piscina junto conmigo me parece parece que no me vea date la vuelta no me veas ponte el traje de daño oye pero a ti la piscina te queda muy grande digo muy chiquita yo me pongo aquí y tú te pones ahí abajo y creo que estamos casi el mismo tamaño ay la verdad es que te dio mucho trabajo hoy he querido ayudarlos a ustedes ahí en la base y creo que todo ha salido perfecto y me gustaría seguir ayudándonos cada vez más chicos si les gusta a ustedes también deje su like pero bueno speaker man tú también ya hiciste todas tus cosas supongo si quería ver si tenía otras misiones más pero si yo terminé todo y que bueno que tengamos y que te encargas de todo eres eres muy bonita y te portas muy bien con nosotros me gusta mucho que no es más me gustaría gracias a todo lo que haces y cómo te portas y todo me gustaría darte algo si no es de mucha molestia ni me gusta que cosa que cosa quieres darme ven acércate a ver me acabas de darme un beso chicos speaker man me acabas de darme un beso en la piscina que romántico